¿Qué es el programa de la política internacional? A mí se me escapa, la mayoría de los programas, contarles todo esto para que el material pueda ser releído, estudiado y también compartido. Sobre todo cuando uno tiene esta urgencia de contar cosas que no se ven en otro lado. Eso es lo que también nos impulsa a estar sentados una vez a la semana en compañía de todos ustedes y de este equipo de trabajo que ya está cumpliendo cuatro años con Cartago. Y el tema clave, el tema tabú de la política mundial, Palestina. Nosotros compartimos con ustedes este espeluznante material de la manera en la que está relatado, la manera en la que las imágenes van acompañando y todo ese detalle contemporáneo que se nos escapa, cómo viven los palestinos hoy en la Franja de Gaza. Esta es una película urgente por Palestina, desde Palestina. Esta es una película sin imágenes, porque las imágenes son incapaces de representar la historia. Esta es una película urgente para Palestina, sobre Palestina. Territorio ocupado, pueblo ocupado, vidas ocupadas, futuro ocupado. Palestina clandestina, Israel ilegal. Esta es una película sin imágenes, este es un pueblo sin tierra. Futuro robado, pasado borrado, casas ocupadas, pueblo encarcelado. Películas sin imágenes, imágenes incapaces de representar la historia, de contar el presente. Cuéntale a tu gente que no somos terroristas. Esta es una película urgente contra Israel, Estado ilegítimo, Israel y real. Esta es una película para un pueblo desesperado, impotente ante la impunidad de Israel. Nacionalidad inmediata para cualquier persona judía de cualquier parte del mundo. Eterno exilio para el pueblo palestino. Al-Nakba, ciudadanos de tercera. No ciudadanos, no existentes, encerrados en sus pueblos, encerrados en sus casas. Sin posibilidad de viajar de Jericó a Jerusalén. De Ramal a Jerusalén. De Nablus a Jerusalén. Balata. Hebrón. ¿Cuál es el objetivo de Israel? Apoderarse de toda Palestina al precio que sea. Impunemente. Con el beneplácito internacional. Ocupar metro a metro. Casa a casa. Vida a vida. Como un virus. Borrar la historia palestina. Nuevas estrellas de David en los viejos dinteles de la vieja Jerusalén. Hebraizar Palestina. Hogar a hogar. Pandera a bandera. Como los alemanes en la Polonia ocupada. Derribar Varsovia. Destruir la historia. Germanizar el resto. Osvienchim. Auschwitz. Alegando razones históricas. Al Andalus. Bandera a bandera. En cada esquina. En cada azotea. Estrellas exclusivas. Banderas exclusivas. El imperio de los signos. Una casa israelí más significa una casa palestina menos. Demografía pura. Dos puntos. El juez en persona le entrega la llave a los colonos. Este es el perro de la familia ocupante. Que muerde al propietario palestino. El propietario palestino es detenido por la policía israelí. Esto no sé lo que es. Este no sé quién es. El pueblo elegido. Esto es Silwan. Jerusalén Oriental. Este es un barrio palestino a punto de desaparecer. Hogares palestinos destruidos para la construcción de un hermoso jardín. Un chaval es atropellado por un colono durante una protesta. El chaval es detenido por la policía. Estas son imágenes de la historia. Imágenes del presente. Historia de las imágenes. La política es la historia en estado presente. Esta es la historia del sistema político más perverso del planeta. Del sistema judicial. País para el pueblo elegido. Al-Nakba. Limpieza étnica. Esta es una historia sin imágenes. Una historia sin voces. Sin palabras. Palabras. Toda palabra es un prejuicio. Este es un mapa israelí en el que no se reconoce a Cisjordania. Solo los pocos kilómetros cuadrados de Gaza. Pobre Gaza. Encerrada. Secuestrada. Sitiada. Bombardeada. ¿Qué fue de la revolución palestina? Esto no es la descripción de un combate. Esto es el combate. ¿Qué fue de la revolución palestina? ¿En qué quedaron los sueños de libertad? Este es un panfleto sobre la indignación del pueblo palestino. ¿Dónde están los indignados israelíes? Palestina no existe para la ciudadanía israelí. Porque Palestina contradice la misma existencia del Estado de Israel. Esto es un panfleto de denuncia de la impunidad de Israel. De la connivencia occidental. De la complicidad de la ciudadanía israelí. Como en otros tiempos de la ciudadanía alemana con el Estado nazi. No protestan. No pueden protestar. Porque eso implicaría la coherencia de dejar su casa. De devolver su casa ocupada a los legítimos dueños. La tierra ocupada. Los trabajos ocupados. Los olivos ocupados. Preguntarse sobre la existencia del muro. De los muros. De los cientos de kilómetros de muro. Implica pasarse al otro bando. Implica el ostracismo social. El abandono de las amistades. De la familia. Mejor no mirar. No ver. No preguntar por qué mi existencia se basa en la inexistencia del otro. El enemigo. El terrorista. Infrahumano. Sin existencia legal. Mi semejante. Mi hermano. Esto es un panfleto. Esto es un grito seco. Belfast. Berlín. Sáhara. Colombia. Kurdistán. Apartheid. Este es el ejército del Estado de Israel. Este no es un Estado con ejército. Este es un ejército con Estado. Este es el ejército israelí que no nos permite el paso alegando que son terrenos militares. Pero solo se trata de un asentamiento israelí. Pero cualquier asentamiento israelí es terreno militar. Pero por aquí tienen que pasar las niñas y niños palestinos camino de la escuela. Y el ejército está ahí para protegerlos de los colonos que gritan y lanzan piedras a su paso. Y el ejército está ahí para proteger a los colonos de las miradas de las niñas y niños que van a la escuela. Esto es Tuwani. Y esto es el mercado de Hebron. En el centro histórico de Hebron. Y a ambos lados viviendas ocupadas por familias judías que tiran todo tipo de basura a la calle. Este es un control que no podemos atravesar porque es la entrada a un barrio judío, nos dicen. ¿Llevas un arma en el bolso? Le preguntan a la mujer palestina que nos acompaña. Estas son las tiendas palestinas precintadas porque están en el camino del barrio judío. Metro a metro, casa a casa, vida a vida, como un virus. Este es un país militarizado, un estado policial, una nación paranoica. Es el miedo, el miedo al otro, a los niños y niñas, a las lenguas, a los pensamientos, a la pérdida de los privilegios, a tener que devolver el botín de guerra. Palestina cercada, cada ciudad cercada, cada casa cercada, la vieja Jerusalén cerrada. Esto es un panfleto por la autodeterminación, por los derechos de los pueblos, por el derecho al retorno. Debo aprender que el futuro es un mundo habitable. Debo aprender que el futuro es un mundo habitable. Esto no es una película. Nos vamos a un corte después del noticiero obrero. Yo te invito a que prestes mucha atención porque el equipo de Cartago pudo participar en uno de los encuentros que organizó la Confederación Mapuche por el aniversario de los derechos indígenas, la organización que promueve y defiende los derechos indígenas. Estuvieron como invitados personas que a nosotros nos interesaba y movilizaba a entrevistar. Nada menos que indígenas ecuatorianos y su abogado. Bueno, obviamente vamos a hablar de Chevron. Después del noticiero obrero, en el cuarto bloque, prepárate para ese material en nuestro Cartago. Ya volvemos.